Para febrero de 1992, mi cargo era jefe de la Casa Militar del Presidente de la República. ¿Qué significa ser jefe de la Casa Militar? Encargado de toda la seguridad presidencial. Bajo mi orden militar existían el grupo de transporte aéreo número 4, con sede en la Carlota, que operaba los aviones presidenciales, el comando del regimiento de la Guardia de Honor de 1.200 hombres, encargado de la seguridad del Presidente, de su familia y de quienes el Presidente designara, y específicamente la Casa Militar, que era el cuerpo de Canes, del cual yo era jefe, y el Estado Mayor de la Casa Militar. A regreso de la Cumbre Económica Mundial en Davos, llegamos a Maiketía a las 22 y 10, o sea, 10 y 10 de la noche, procedente de Suiza vía Nueva York, y al Presidente nos recibe en el aeropuerto, el Ministro de Relaciones Interiores, Dr. Ávila Viva, y el Ministro de la Defensa, General de División, Fernando Ochoa Antich. Me pareció extraño, porque el Presidente no le agradaba o no exigía ser recibido por ninguna autoridad política cuando regresaba de sus viajes. Al llegar al aeropuerto, el Presidente me pregunta, qué raro, qué extraño que esté aquí el Ministro de la Defensa, junto con el Ministro del Interior. El Presidente desciende al avión, le pregunta al Ministro de la Defensa, qué es lo que ocurre. El Ministro le dice, bueno, prácticamente nada, señor Presidente. Solamente los rumores de siempre, ruido de sal, amenaza y comentario de que hay golpe militar. Pero no hay nada delicado. El Presidente, molesto, le dice al Ministro que se embarque en el carro presidencial. Le dice también al Ministro Ávila Viva que se embarque en el carro presidencial y se dirigen a la casona. Como yo no tenía cabida en el carro presidencial, porque estaban estas dos personas invitadas por el Presidente, yo me fui en mi carro particular para mi casa. Pero yo recibía reportes casi cada cinco minutos de la posición física del Presidente, hasta que llegó a la casona y se retiró a sus habitaciones. Media hora más tarde, me llama el Decano de Servicio y me dice que hay un movimiento extraño, que el Presidente se va para el Palacio, que le llamaron a decirle que había un posible cuartelazo militar, o sea, movilización de unidades militares para la toma del poder. Es importante decir lo siguiente, al Presidente lo iban a eliminar físicamente en cuatro sitios esa noche. El primero, a la llegada del aeropuerto internacional de Maiketía. El segundo, en el Boquerón 2, en una operación que se llamaba Operación Ratonera, dirigida por militares retirados y militares activos, más civiles, de izquierda, radicales, que iban a asesinar al Presidente y a toda la comitiva en el Boquerón, en el túnel de la autopista Caracas-La Guaira. La tercera oportunidad fue saliendo el Presidente de la casona. El oficial, con los soldados ya en posición de asalto a la casona, en el jardín frontal de la casona, vio salir un carro y le dijo a los soldados, no disparen que ese no es el Presidente, cuando realmente ahí se desplazaba el Presidente solamente con su edecán y su chofer. Normalmente el Presidente salía con una caravana de cinco vehículos y diez motorizados. Este oficial, novato, con falta de información, erró al confundir un carro con el carro que realmente llevaba el Presidente. Esas fueron las tres primeras oportunidades. La cuarta oportunidad fue en el Palacio Miraflores, que es lo que les voy a relatar a continuación. El asalto al Palacio ocurre entre las 00.05 y las 00.15 minutos del día 4 de febrero. Las tropas rebeldes habían salido de los cuarteles el día 3 de febrero a las 10 de la mañana, tanto lo de Maracay como el alistamiento en Fuerte Tiuna y en seis guarniciones importantes desde todo el país. Era la Operación Centauro, que comenzaba el día 3 de la mañana, antes que el Presidente llegara al país. Bueno, en efecto, el Presidente está en el Palacio Miraflores, llega aparatosamente, inmediatamente llego yo, estaba en el Palacio el Ministro del Interior, el Dr. Ávila Vivas, y el Senador Luis Alfaro Ucero, en el despacho presidencial. Escucho afuera del Palacio un ruido poco como fuerte, como si arrastraran metales pesados. Salgo por la Puerta Amarilla, que es la puerta protocolar, por donde ingresa el Presidente y sale el Presidente periódicamente. Me paro en la acera, junto con el Teniente Coronel Romer Fuemayor, el Jefe de la Escorta Civil, el Comisario Hernán Fernández, y el Subjefe de la Casa Militar, Coronel, para aquel entonces, Jun Díaz. Los cuatro parados en la acera. Ahora, observamos que ingresa un tanque, derriba la puerta militar, la puerta exterior del Palacio, ingresa disparando con la metrallora que tiene en la torreta de mando, se para frente a nosotros, en la acera, y desciende de la torreta un oficial con el grado de mayor. El Teniente Coronel Romer Fuemayor le agarra el fusil y en un forcejeo y unas expresiones de este oficial, de este mayor, dice, los vamos a matar como unos perros. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el vacío, claro. En él, recayó la responsabilidad, pero en los otros, recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de los animos internacionales. Y esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campingana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclarar. En ese escenario, había que evacuar al presidente. Porque la Casa Militar no es para hacer armas y defender en un combate al presidente. El regimiento tiene sus puestos de seguridad. Pero la Casa Militar, sus efectivos, los decanes, no están para entablar un combate. Es para defender en una retirada estratégica de cualquier sitio al presidente y a su esposa. Decidimos sacar al presidente, el coronel Jun y yo. Fui a hablar con el presidente y le dije que teníamos que salir del palacio. El presidente no quería salir del palacio. A los cinco minutos de conversar me dijo, bueno, está bien, almirante, sáqueme del palacio en dos minutos. Y cuando intento ordenar el plan de evacuación, me encuentro que en el palacio no están los funcionarios militares, conductores y escoltas que tenían que ejecutar el plan de evacuación bajo mi dirección. Tuve que hacerlo yo. Fui rápidamente a los sótanos del palacio, preparé un carro blindado, no oficial, escogí el conductor, escogí dos escoltas de la Guardia Nacional y me devolví a buscar al presidente. En ese interín, las fuerzas rebeldes penetraron al palacio a la altura del despacho presidencial. Y si no es porque tres de los soldados de la caravana más el suboficial de la caravana que estaban en el palacio hacen fuego y mantienen a raya a estos rebeldes, el presidente pudo haber sido cazado desplazándose de noche por los pasillos internos del palacio. En esa escaramuza inicial salieron o resultaron heridos el capitán Ronald Blanco de la Cruz, en una herida en el pulmón, posteriormente fue gobernador del estado Táchira. El teniente Rojas Suárez, en una herida en el cuello, creo que en un brazo, que posteriormente fue gobernador del estado de Bolívar. El tercero, el teniente Florencio Porras, no entró, que posteriormente fue gobernador del estado de Mérida. No llegaron a entrar. El presidente actual de la república, el teniente coronel Hugo Chávez, comandante de la operación militar en el área capital, estaba en el museo militar y no se enteró, ni acompañó, ni comandó en ningún momento la unidad de asalto al palacio de Miraflores. Les recuerdo, 16 tanques dragón, 213 infantes terrestres, paracaidistas o miembros del batallón Ayala, atacando por sorpresa un palacio que solamente habían 7 efectivos militares, el presidente de la república, el senador Alfaro Ucero, un ministro del interior, Ávila Vivas, y 5 o 6 edecanes. El resto, estaban en el regimiento o estaban en la calle. Una vez que el presidente llega al salón Ayacucho, se abre un boquete por una puerta blindada de vidrio, se introduce el presidente en el carro protocolar blindado, se introduce el ministro del interior, el jefe de la escolta civil Hernán Fernández, dos escoltas militares y mi persona. Y salimos por la puerta que da hacia Alfamín Toro, porque las otras puertas, que son 5 puertas, que tiene el palacio de Miraflores para salir o entrar, inclusive una que da hacia el arco de la federación, estaban bloqueadas por unidades blindadas. Solamente quedaba una sola, que fue esa puerta por la que intentamos salir y afortunadamente, el tanque que iba a cubrir esa puerta, llegó segundos más tarde de nuestra salida. También quiero mencionar que los soldados que estaban custodiando esa puerta de ingreso al palacio, los 5 soldados de guardia cayeron heridos y un muerto de ellos por las balas de los asaltantes al palacio, que intentaban entrar desde la esquina de Solís y estaban apostados. En todas las edificaciones que rodean al palacio Miraflores, habían rebeldes escondidos en las azoteas desde el día anterior. De manera que cuando los soldados que habían en el palacio salieron a proteger el palacio, fueron eliminados desde las alturas. En el palacio hubo 7 muertos y 36 heridos. A la altura de la cabana de salida, o del portalón de salida, el presidente intentó irse solo, porque la puerta estaba cerrada. Yo descendí el carro presidencial, fui a la caseta y con un soldado logramos activar el sistema de apertura de la puerta de seguridad y la puerta comenzó a abrir. En ese instante cayeron dos soldados más heridos, el que me estaba acompañando a mí, en la caseta de seguridad, y otro que estaba cercano al carro presidencial. Salimos, apenas la puerta abrió lo suficiente para que pasase un carro, salimos contra flecha, tomamos hacia la avenida Varal y de ahí, contra flecha, subimos a la mayor velocidad posible hasta el seminario de San José. Notamos a la altura del seminario de San José, me comunico con Benevisión y me atiende el comisario Hernán Fernández. Jefe de la escolta privada del señor Gustavo Cisneros y Seguridad de la Planta. Y le digo que necesito salir al aire por televisión si él está en posición de sacarme al aire para hablarle a los venezolanos. Llegamos a Benevisión solo prácticamente el presidente, el ministro del interior, el comisario Hernán Fernández, dos guardias nacionales y mi persona. O sea, el gobierno estuvo durante casi 40 minutos en un carro, sin apoyo militar, sin contacto con los ministros, sin contacto con el alto mando militar y con ninguna instituciones democráticas del país. En Benevisión el periodista de guardia Arturo Vilar me dice, almirante, traiga al presidente que lo vamos a sacar inmediatamente al aire. Fuimos a un estudio que quedas aledaño a la oficina principal del señor Gustavo Cisneros y ahí el presidente Pérez lanzó su primer discurso prácticamente sin ninguna preparación bajo la misma presión de la salida para todos al palacio. En Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo antipatriótico está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando la unidad del casco. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación. Es importante analizar este discurso porque por primera vez yo escucho a un presidente civil en Venezuela darle órdenes a los militares como comandante en jefe. Eso es importante tomar en cuenta. No solamente criticar al presidente Pérez por los errores políticos que cometió o que pudo haber cometido sino que en una emergencia para la democracia el presidente Pérez asumió su rol de comandante en jefe y le dio una orden a todos los militares involucrados o no en el cuartelazo. Con firmeza pero con indignación estoy haciendo este anuncio a todos los venezolanos. Pido a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que se trasladen a sus cuarteles y que se pongan en alerta para que no haya el menor asor. Llamar atención que la mayoría de los militares no hicieron caso omiso no hicieron caso al presidente cosa grave en una democracia. Bueno el presidente habló por primera vez y el primer político venezolano o los primeros políticos venezolanos que llegaron a Benevisión fueron el doctor Eduardo Fernández el diputado o senador Tarre Briseño y posteriormente César Gil miembro de la de la CTV en esos primeras en esa primera hora hora y media el presidente de la república siguió solo solamente esporádicas llamadas telefónicas de miembros de las instituciones democráticas del país muy pocas del alto mando militar y por si fuera poco casi ninguna del partido de gobierno o de los partidos políticos o sea que la democracia estaba en peligro y hubo una actitud displicente en los primeros momentos que se conoció el golpe y el cuartelazo militar y el complot cívico militar que había en ese momento a las 3 de la mañana el presidente me dice admirante regreso al palacio yo le digo todavía el palacio no ha estado controlado por el regimiento ni por las fuerzas leales no importa yo voy al palacio comuníquese con el palacio yo llamo telefónicamente desde mi celular al coronel y le pido explicación de cómo está la situación en el palacio me dijo que había llegado un general al mando de una columna de blindados también a tomar el palacio ya los rebeldes se habían rendido se estaban entregando el presidente el presidente habló con el general no me acuerdo el nombre en este momento era el comandante de la tercera brigada de infantería que tenía su asentamiento en Fuerte Piuna y le ordena militarmente comandante en jefe importante esto que estoy diciendo le ordena al general que tome la carlota tome y retenga a los rebeldes que están asediando la sede de la DICIP en en Ochaguaramos antes del amanecer y me dice a mí personalmente almirante si llegamos al amanecer y no hemos dominado la rebelión la democracia se pierde porque el pueblo se balanza a la calle y no hay manera de controlarla y yo no voy a hacer armas contra los ciudadanos el presidente no espera que se controlen los rebeldes en el palacio de Miraflores ni que el general tome la carlota ni reduzca a la gente que está asediando la sede del cuerpo de la DICIP en Ochaguaramos el presidente decide regresar al palacio cuando estamos llegando al palacio por la parte de la pastora San José vamos por la avenida de Quines Paraíso Quines Pineda y desembocamos directamente a la avenida de Graneta a la altura de la esquina de Moreno todavía están los soldados alzados en los tanques y cuando el presidente pasaba caminando frente a los tanques alzados y los soldados rebeldes los soldados saludaban al presidente militarmente le decían buenos días señor presidente ahí comprobé yo que los soldados fueron llevados engañados a tomar el palacio de la fronte posteriormente me reuní con los que estaban presos en el regimiento y ellos me dijeron que efectivamente habían salido de sus batallones engañados porque iban a defender la democracia iban a defender al presidente cosa gravísima que puede hacer un militar llevar al combate a sus tropas bajo engaño pero eso ocurrió también en el palacio ingresamos al palacio ahí apareció el ministro de la defensa general Ocho Antich estaba el embajador Diego Arria estaba el doctor Durán el ministro del interior Ávila Vivas y en ese momento el presidente dirige la tercera locución a la nación desde el palacio de Miraflores desde el despacho o sea diciéndole a los militares que el golpe había fracasado y dándole a los venezolanos la confianza que la democracia y el gobierno todavía estaban bajo su control me encuentro en mi despacho del palacio de Miraflores normalizándose rápidamente la situación en Caracas el foco que pretendió subvertir el orden del grupo de militares que violó su duramento y violó la constitución de la república está ya detenido después ocurre una serie de eventos lamentables el presidente logra que Chávez se rinda en el museo histórico militar da las instrucciones que lo saquen detenido esposado y sin los rangos militares por televisión diferido y eso no se cumple el alto mando militar no le obedeció al presidente específicamente el ministro de la defensa en mi cara le dijo al almirante Daniels o al general Iván Darío Jiménez en la sede del ministerio de la defensa que podían presentar a Chávez por televisión en ese momento me di cuenta que tampoco había lealtad del alto mando militar hacia el presidente de los venezolanos lo demás es historia lo demás todos lo sabemos estuvieron presos dos años nunca se pusieron a derecho nunca fueron juzgados y un presidente democrático el doctor Rafael Caldera los sobrecede su consuelo de ministros las instituciones políticas del país y el alto mando militar entonces no dijeron que eso no se podía hacer y no era conveniente ese sobrecimiento y la reincorporación de muchos de esos rebeldes a la fuerza armada de nuevo acabó con la estructura militar y partió en dos la disciplina el respeto y la jerarquía de la fuerza armada de entonces y la jerarquía y la jerarquía de la fuerza y la jerarquía de la fuerza Resulta, vinter, plus, visco, soplo, vinter